Una nueva advertencia sobre posibles intentos de atentados terroristas fue emitida por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos a las compañías aéreas que vuelan al país. Según fuentes del gobierno, la alerta respondía a informes creíbles sobre una amenaza de explosivos ocultos en zapatos. Como medida excesiva de precaución, el Departamento de Seguridad Nacional comparte regularmente la información pertinente con los socios nacionales e internacionales acerca de información relevante. Las fuentes indicaron que la advertencia se aplica principalmente a los vuelos con origen en el extranjero y no a los vuelos nacionales o aquellos que vuelan desde Estados Unidos hasta el exterior. Expertos aseguran que a pesar de varios intentos fallidos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, los aviones comerciales siguen siendo uno de los blancos más interesantes para los terroristas. Creo que la aviación simboliza algo para Al Qaeda. La idea de que pueden derribar un avión y matar potencialmente a cientos de personas en aire y tierra es muy atractiva. Esta nueva advertencia se suma a otra emitida a principios de mes en la que las autoridades estadounidenses alertaban a las aerolíneas con vuelos a Rusia a tener precaución con el contenido de los tubos de pasta dental de los viajeros. El Departamento de Seguridad Interna no ha implementado cambios a sus políticas actuales de inspección en las terminales aéreas, pero es muy probable que ahora los pasajeros sean sujetos a revisiones más minuciosas para la detección de explosivos. Angélica Herrera para La Voz de América.